Con el doctor Luis Albornoz en estas notas periódicas que hacemos para saber en qué anda sales Torrevieja, dependiendo de la época y de la oportunidad, hoy estamos para tratar de hablar de las sales preparto con algunos aditivos, sal Torrevieja siempre incorporando nuevos elementos para mejorar la calidad de sus productos. Buen día a la audiencia, es un gusto estar de nuevo en esta jornada y para mí es un gusto también decirle a la audiencia que a partir de hace unos 15, 20 días a la fecha, nuestra empresa Torrevieja ha incorporado a la sal preparto, es una sal preparto con componentes aniónicos, ha incorporado una nueva sustancia que es un cloro orgánico, cuyo nombre comercial es el maxiclor, traído de Estados Unidos. Esta sustancia tiene la característica de que produce una acción un poco más rápida, digamos, que los minerales que hasta ahora veníamos, que los compuestos aniónicos que veníamos usando. Es un cloro orgánico, disminuye más rápidamente el pH en la orina, con lo cual se notan más rápidamente los efectos beneficiosos del suplemento. A su vez está comprobado que no disminuye la ingesta de materia seca, no disminuye el consumo y mejora notablemente la palatabilidad del producto. Con esto creemos que nuestra sal preparto, que ya se venía demostrando que funcionaba correctamente, está funcionando de muy buena manera ahora. El suministro específico entonces produce un mejor comportamiento de la vaca en su última etapa de preñez y mejora también seguramente las condiciones del ternero. Bueno, veamos, la sal preparto se usa para vacas lecheras en la última etapa de su gestación, es decir, en el periodo de transición. El objetivo fundamental del uso de esta sal es evitar la hipocalcemia, sea tanto clínica como subclínica. Y es un mecanismo que se usa en todas partes del mundo, el uso de compuestos aniónicos. Los compuestos aniónicos que son, son electrolitos, es decir, minerales con carga eléctrica negativa. Al el animal, al consumir esto, se produce una leve acidosis metabólica y esa acidosis hace, entre otras cosas, que se remueva el buffer natural del organismo que es este bicarbonato de calcio y al momento del parto hay una cantidad de calcio circulando en sangre. Esa es la gran, digamos, a grandes rasgos la función que cumple este suplemento para evitar la hipocalcemia. El agregado que nosotros estamos hablando ahora, que es el cloro orgánico, el maxiclor, lo que favorece es que produce una acción más rápida, produce también una mejora de palatabilidad del producto y no produce una disminución en el consumo como se ha comprobado que producen los elementos inorgánicos. ¿Qué signos da el animal de que se le ha producido una hipocalcemia? Es decir, expliquemos un poco de qué se trata esta afección, quizá no para el tambero, sino para la gente común que nos está mirando también, ¿no? Bueno, una pregunta que si pusiéramos a hablar estaríamos un par de horas hablando de la hipocalcemia. Entonces, hablemos sintéticamente, ¿qué es la hipocalcemia? La hipocalcemia es tal vez la principal enfermedad metabólica que afecta al ganado lechero. En la medida que el ganado se ha ido intensificando, gracias a la genética y todo eso, aparecen enfermedades como la hipocalcemia. Veamos, una vaca para vivir, para mantenerse correctamente, necesita entre 6 a 8 gramos de calcio por día. Al momento del parto, en cuestión de pocas horas, una vaca que genéticamente sea buena produce 20 litros de calostro, por decir algo. Cada litro de calostro tiene 2,3 gramos de calcio por día. O sea que en menos de 12 horas el animal pasa de necesitar los 6 a 8 gramos de calcio para vivir, está necesitando los 46 gramos de calcio para producir el calostro, más los 8 gramos para vivir. Estamos hablando de 50 y pico de gramos. Prácticamente las necesidades se multiplican por 8, por 9 o por 10. No es que el animal no tenga calcio en el organismo. El animal tiene calcio en el organismo, tiene calcio en los huesos, pero poder movilizar ese calcio en el organismo es un proceso que va a llevar por lo menos 48 o 72 horas. Entonces nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es que al momento del parto el animal tenga calcio circulando en sangre para evitar esa enfermedad. Debemos recordar que la hipocalcemia, digamos que la madre de todos los males es en el momento del periparto del animal. Un animal con hipocalcemia que sea clínico, que sea subclínica, puede traer aparejado una disminución en el consumo, puede traer aparejado problemas reproductivos como pérdida de la fertilidad, retención de placenta, prolapsos, puede traer aparejado otras enfermedades metabólicas como pueden ser la cetosis y etc. Entonces es una enfermedad que verdaderamente causa mucho daño al bolsillo del productor. Ahora sí quedó claro. Pasemos a los suplementos con minerales orgánicos que también ha incorporado Sales Torrevieja hace poco tiempo. Sí, también es una satisfacción poder contar con minerales orgánicos. Debemos recordar que Torrevieja fue la primera industria de suplementos minerales que agregó vitaminas a sus suplementos. Y bueno, siguiendo en esa línea, hoy todos los suplementos minerales Torrevieja tienen un porcentaje en minerales orgánicos. Cuando hablamos de minerales orgánicos, muchas veces nos preguntamos qué son los minerales orgánicos. Mucha gente lo conoce como minerales quelatados. La quelación que es, es que una molécula se une a otra para facilitar la absorción, la digestibilidad de eso. Y puede ser quelatado con distintos factores nutricionales, como pueden ser hidratos de carbono o pueden ser quelatados con proteína o con una molécula más chica como son los aminoácidos. Y dentro de los aminoácidos, generalmente los animales, los minerales se unen a lisina o a metionina. Los minerales orgánicos que nosotros estamos usando, que nosotros como compañía Torrevieja está usando, son minerales quelatados con un aminoácido que es la lisina. Aparentemente esta molécula sería la que mejor absorción tiene a nivel intestinal del mineral. También podemos hablar de las nuevas sales magnesiadas que ha puesto en el mercado la marca Sal Torrevieja. Sí, también Torrevieja a partir de este año cuenta con un suplemento en base a magnesio. El magnesio es un mineral de suma importancia y tiene la característica de que no es como el fósforo, el calcio, que hay un depósito en el organismo. Prácticamente el balance de magnesio es un balance diario. El 90% del magnesio se absorbe a nivel ruminal y el 10% o menos por ciento se absorben a nivel intestinal. Tiene otra característica el magnesio que compite con el potasio y el nitrógeno. O sea que cuando el animal está consumiendo elevadas cantidades de potasio o elevadas cantidades de nitrógeno, la absorción de magnesio disminuye. Y debemos de recordar que las funciones del magnesio son innumerables como activan receptores de hormonas, actúa en la transmisión neuromuscular y la falta de magnesio produce la muerte, conocida como tetania hipomagnesémica. Y también debemos de recordar que en determinados momentos del año, principalmente en otoño, invierno, cuando el animal está consumiendo cultivos anuales como pueden ser las avenas, los raygras, cebada, trigo, las gramíneas son compuestos muy ricas en potasio y también en nitrógeno. Entonces se puede dar la coyuntura de que aparezcan animales muertos por hipomagnesemia. Esta enfermedad tal vez es bastante común en Uruguay y muchas veces creo yo que no llega a ser diagnosticada por la presura premura del caso, porque los animales aparecen muertos, porque se pueden intoxicar por intoxicación con nitrato y nitrito. Pero es la causa, por ejemplo, de mayor muerte en animales en las zonas de Entre Ríos, de Argentina, consideramos que el magnesio es un mineral de suma importancia y que ya en otros países como México, por ejemplo, se están usando suplementos con un 4, un 5% de magnesio en el suplemento. Nuestra sal magnesiada cuenta con un 5% de magnesio. Otro dato importante cuando hablamos de los minerales, es saber la fuente de magnesio que se está usando. En este caso nosotros estamos importando un fosfato magnesiado que es de muy buena digestibilidad y que aparte de aportar magnesio, aporta fósforo en el suplemento. Tres productos que hablan a las claras de la búsqueda de sales Torrevieja, de mejorar no solo la sanidad de los animales, sino la salud de los animales, que son dos cosas distintas, diferentes. Por un lado, entonces, las sales prepartos para un poco balancear el calcio en el organismo de los bovinos. Los suplementos con minerales orgánicos, bueno, para también compensar ciertas faltas de estos elementos en algún momento del año y las sales magnesiadas que tú hablabas en este instante. Tres elementos que, bueno, que hay que tener en cuenta a la hora de observar no solo la sanidad, sino la salud del rodeo lechero, ¿no? Exactamente, salud y productividad son dos cosas que van de la mano. El productor debe ser consciente siempre en tratar de preservar un estatus de salud bueno en su rodeo, ya que de eso va a depender la futura producción del ganado. Y tenerlas sanas es tener mejor producción. Y tener mejor producción hoy día para el tambero simboliza andar por el camino de la recuperación del sector. Sí, claro. Otro tema que también me parece interesante en llamar la atención a los productores que muchas veces atendiendo a la producción dejamos de, o nos importa menos la salud animal y yo creo que ese es un gran error porque si nosotros tenemos animales sanos en nuestro rodeo, aunque no tengamos la producción que podemos aspirar, principalmente hablo en ganado lechero, ¿no? Que a veces uno trata de que las vacas sacarle la mayor cantidad de leche posible y se olvida de que la vaca sana es la que nos da un ternero por año y nos conviene que esa vaca sea longeva, es decir, que tenga muchas lactancias, nos va a dar más dinero que una vaca que nos dé mucha leche y nos dure solamente una lactancia. Muy bien, creo que está todo dicho, sobre todo sobre estos tres temas y ese concepto general de tener saludables a las vacas para mejorar la producción y como consecuencia lograr mejores rendimientos económicos del establecimiento. Exactamente, bueno, solo me queda agradecerles y ponerme a disposición de todos los productores que Torrevieja es una compañía que está junto con los productores y cualquier duda que tengan basta llamar a nuestro sistema de extensión que estaremos ayudándolos y tratando de asesorar lo mejor que podamos.